Estos videos muestran la manera controlada en que el Ejército logra la desactivación de dos artefactos explosivos que fueron instalados en la vía que conduce al municipio de San Pablo hacia Santa Rosa, sur de Bolívar, sector conocido como Cueva de Sacu, donde un vehículo que transitaba por el sector resultó afectado y uno de sus tripulantes lesionados. Soldados del Batallón Nueva Granada de la 5ª Brigada o de la Unidad Militar Orgánica de la 2ª División, en conjunto con la Armada Nacional y en coordinación con la Policía del Magdalena Medio, acudieron al sector con equipos antiexplosivos y encontraron banderas y mensajes alusivos al frente Héroes y Mártires de Santa Rosa del Grupo Armado Organizado ELN. Con la preparación de los grupos ESDE de la Armada, se realizó el registro del área y la desactivación controlada de dos cilindros de aproximadamente 30 libras cargados con explosivo tipo ANFO y sistema de activación mediante tensión. Al momento se reporta normalidad en la vía y las autoridades en presencia en el sitio para garantizar la seguridad a pobladores y transeúntes. En el comunicado del Ejército da a conocer esta acción terrorista que tendría como fin afectar a la fuerza pública y en reacción oportuna y certera nuevamente en menos de un mes, los soldados logran la neutralización de los planes de este grupo armado organizado que coloca en riesgo también a la comunidad que habita y pasa por ese sector, afectando además la infraestructura vial del departamento. Por eso el Ejército Nacional rechaza contundentemente la acción al delictivo de este grupo armado que vulnera el derecho internacional humanitario, dice el comunicado. Según información del Ejército, esta acción terrorista tendría como fin afectarla a la fuerza pública y en reacción oportuna y certera donde en menos de un mes, los soldados logran la neutralización de los planes de este grupo armado organizado que coloca en riesgo también a la comunidad que habita y pasa por el sector, afectando además la infraestructura de la vía del departamento. La Quinta Brigada sostiene operaciones militares constantes en esta región del país.